Una mujer de aproximadamente 35 años de edad fue asesinada a golpes al interior de una habitación de un motel, ubicado en los cruces del periférico y la calle Comunfort en la colonia Santa María Tequepexpan de Tlaquepaque. Fue personal del propio establecimiento quienes alertaron a las autoridades de una mujer tirada sobre el baño del cuarto, la cual presentaba manchas semáticas y golpes. Al arribo de los paramédicos municipales fue que se confirmó que la mujer ya había muerto y la causa fueron los múltiples golpes que le propinó el hombre con el que ingresó al motel. El cruce de las calles José Luis Velasco y Eligio Ancona correspondientes a la colonia El Salat en el municipio de Guadalajara quedaron marcadas por un violento asesinato. Todo comenzó cuando una llamada realizada a la línea de emergencia 911 alertó a las autoridades sobre una violenta agresión a balazos en contra de un joven de entre 20 y 26 años de edad, mismo que se encontraba afuera de su domicilio lavando su carro en cuestión de minutos. Uniformados tapatíos se trasladaron hasta el lugar señalado para confirmar la veracidad del reporte. Esta mañana ocurrió un macabro hallazgo donde un hombre fue localizado muerto al interior de un tambo de basura. Tras recibir un reporte a las líneas de emergencia del 911 donde se informaba de una persona inconsciente al interior de un tambo de basura, fue motivo por el cual se trasladaron los elementos policíacos quienes al llegar al lugar mencionado localizaron al interior de un tambo de basura en color azul el cuerpo de un hombre de aproximadamente 35 años de edad, el cual a simple vista se le apreciaban varias heridas causadas por arma blanca. Este hallazgo ocurrió sobre la calle Tormenta a su cruce con la calle Día y la calle Hércules Calles que se encuentran en la colonia Jardines del Bosque del municipio de Guadalajara. Esta tarde nuevamente fue localizado el cuerpo de un hombre sin vida al interior de un tambo de basura en color azul. A diferencia del de la mañana, este se encontraba totalmente calcinado. Fue por medio de un reporte anónimo realizado a las líneas de emergencia del 911 donde se daba aviso sobre este macabro suceso. Al lugar de inmediato se trasladaron elementos de la policía del estado quienes fungieron como primer respondiente. Este aterrador hallazgo ocurrió sobre la banqueta de la avenida Circunvalación Agustín Yañez a su cruce con la avenida Mariano Otero y avenida Unión en la colonia americana del municipio de Guadalajara.